¿Sabías que la ciudad de Varsovia es una ciudad completamente nueva? Los edificios que ves en pantalla tienen menos de un siglo. Pongámonos en contexto. Tras el levantamiento de Varsovia en agosto de 1944, el ejército polaco se enfrentó a los nazis, retomando la ciudad. Cuando los nazis vuelven y tras dos meses de luchas, hambre y enfermedades, los polacos capitulan y la ciudad queda destruida en más del 90%. Con la duración de la guerra, la ciudad pasó de 1.300.000 habitantes en el 39 a 422.000 en 1945. Tras la victoria de los aliados, los soviéticos poseen la ciudad y se plantean reconstruirla. Se crearon edificios en vertical porque la gente prácticamente vivía entre escombros y se reconstruyó el casco histórico por su valor identitario. Una vez reconstruido, representa la vuelta a la normalidad y esta es la historia reciente de Varsovia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!